Lo que más me gusta del servicio es que me despreocupo directamente de saber cómo está la tinta porque tienen el servicio que te envían la tinta a casa. Es un servicio muy cómodo y te despreocupas directamente de tener que ir a la tienda a comprar tinta o te quedas directamente sin tinta. Te llega antes de que se te acabe. Un saludo.